Se reportaron 19 fallecidos más en las últimas horas. En Medellín, 11 de ellos. El informe registra 902 casos nuevos en el departamento. De ellos, en Medellín hay 517, Bello 84, Envigado 34, El Vagre 33, apartado 29 entre los municipios con más casos. Para el departamento se han identificado 902 nuevas personas infectadas que residen en 43 municipios cuya edad promedio son 43 años y ellos residen 740 en el Valle de Aburrá, 58 en Urabá, 48 en Bajo Cauca, 31 en Oriente, 10 en Suroeste, en Occidente 5, en Magdalena Medio 4, en Nordeste 3 y en el Norte 3. Para un total de 106.111 pacientes infectados en el departamento, de los cuales están 101.543 personas recuperadas y están activos 2.134. Son 66 los municipios activos para COVID-19 y en 57 se han recuperado. Solo dos municipios se mantienen libres de COVID. En 54 municipios hay alta afectación. Entre tanto, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos llegó al 70.65%. Tenemos hoy un total de 19 fallecidos, una edad promedio de 70 años y de ellos residen 11 en Medellín, 2 en Bello, 2 en Itagüí, en Marinilla, Río Negro, Turbo y Vegachí, un paciente cada uno. Para un total de 2.240 personas fallecidas para el departamento. Como usted observa, nuestra información da cuenta de que tenemos personas fallecidas para el día de hoy. Por favor, atienda a la invitación que se le está haciendo en todo el departamento a que se hagan las pruebas. Una persona infectada puede infectar a muchos otros, pero no nos damos cuenta si no hacemos las pruebas. Acuda a la toma de muestras. ¡Gracias! ¡Gracias!